Un Banda, Un Banda presenta Ella trabaja en la rúa, con su tranca rúa Ay, qué linda mujer Si usted necesita saber Si esa mujer no va a comprender María Mulambo, ¿qué te haces? María Mulambo, a lo bander María Mulambo, ¿qué te haces? María Mulambo, a lo bander Ella no trabaja con gozo No trabaja en un río No trabaja en un mar Ella trabaja en la rúa Con su tranca rúa Ay, qué linda mujer Ella no trabaja con gozo No trabaja en un río No trabaja en un mar Ella trabaja en la rúa Con su tranca rúa Ay, qué linda mujer Si vos te precisas saber, si esa mujer no va a comprender María Mulambo, que teña ayer, María Mulambo, alubande 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 Sobre el mundo, sobre la mujer, se sabe en esta luna, en la hora que vive tu amor. El entiendo, te reaparece, sin un gran amor por ella, para sobrecargar, al que repite, te reaparece, sin un gran amor por ella, para sobrecargar. Oh, salaba, salaba, se trata, no, se sabe en esta luna, se sabe en esta luna, se sabe en esta luna. Oh, salaba, salaba, se trata, no, se sabe en esta luna, en la hora que vive tu amor. Oh, salaba, 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 se trata, no, se sabe en esta luna. Oh, salaba, 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 se trata, no, se sabe en esta luna. Oh, salaba, 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 se trata, no, se sabe en esta luna. Oh, salaba, 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 se trata, no, se sabe en esta luna. y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!